Bingo, acá lo tiene, Pablo González, mi esposo durmiendo en la casa de su amante y con la cara que le veo seguramente esté borracho también ¿Qué pasa, Cintia? ¿Qué pasa? Si esto Esto es la escribana y tu esposa ¿Qué se saca, Cintia? Es primero de enero, desubicada Laura Luna, la amante oficial de mi marido ¿Con esta imagen queda comprobado el agulterio? Por supuesto Cintia, madre de Dios, vos sos insólita, sos una persona espectacular Intentaste llevarte a mi hijo, secuestrarlo Y ahora venís acá con una escribana, ¿a certificar qué? Por favor, tome nota que en la casa del amante de mi marido no hay habitación para mi hijo O sea que si Alicito viene una vez a dormir acá, va a tener que compartir la habitación y vaya a saber qué tiene que ver Por favor Andate de mi casa porque voy a llamar a la policía ¿Estás amenazando? Una amenaza, adelante, usted la escucha, ¿no? Ey, 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 che, che Una amenaza en vivo y en directo Cintia La verdad No tenés nada que hacer el primero de enero, nena ¿Y qué pretendías, corazoncito? ¿Que te avise que iba a venir? No tenés nada que hacer el primero de enero